¡Suscríbete! pero tiene su profesión que es estudiar entonces ahora la conciliación es estudiar sacar horas y también ayudar hacer las responsabilidades que se dan en casa ¿no? Yo que por supuesto entiendo lo que ha dicho Mariola ¡A mi lo he enseñado! ¡A mi lo he enseñado! Y sólo como colofón de institucionalidad es cultura de conciliación y actualización de las responsabilidades familiares padres, hijos, etc. y trabajo importantísimo y en realidad creo que eso va a redundar en lo digo en nuestra sociedad ¿Vale? Yo lo hago fatal en eso porque le pones termal cuando se quejan de los esfuerzos excesivos o sea que a mi tiene que ir a la casa diciendo es que mi gente me ha chocado hasta las ocho de la tarde no las ayudo en absoluta conciliación así que creo que las educo para que tengan aficiones para que sean felices en su trabajo para que lo que hagan se les llene pero a conciliar cero creo que no puedo soportar esa actitud de los jóvenes de que se quejen del más mínimo esfuerzo que se les pide un poquito yo es que no me he educado a mi no me sale el que no me lleven los diablos ante una hija que me parece tonta en la situación actual que tenían que dar gracias de tener trabajo el trabajo es bueno y que vengan con tonterías no las educas no las educan no las educan no las educan no las educan bueno a mi en ese sentido creo que si lo estuviera se diría un poco el patrón que han tenido mis padres sin sabores conmigo yo vengo de una familia de autónomos que se han tenido que buscar muy bien la vida para conciliar y que sobre todo me han educado también a ser feliz y a poder ser lo que yo quiera sin que nadie me diga que no puedo hacer algo ¿y qué es lo que ha hecho? ¿Jabíd? Bueno, que si vos son pequeños en mayor de los años que los años confinan y llegan a la casa pero yo sí tengo o sea yo sí yo sí siempre impulsarles ahora en todos los sentidos de la exposición de sus propias obligaciones por no que sean menores y todos los años no pequeños pero sobre todo yo sí creo que a la repensar la pregunta de cómo se les entienden estos conocimientos o ciertas tendencias o cómo se les educan yo sí creo que es un ejemplo en lo que deberían hacer y de hecho hay una pasada con mis hijos desde que los tengo que yo soy más yo soy mejor porque me siento observado por ellos yo sí creo que lo iba a ser mejor de lo que antes o sea yo no no comento no comento menos errores contengo más instintos intento ser más ejemplar por el hecho de estar siendo observado por ellos no quiero que me vayan a hacer nada además lo sé pues lo digo porque yo no siempre vi a mis padres en todo lo que tenía que hacer bueno a lo mejor también a otra época muchísimas de eso yo sí tengo la sensación de estar siendo observado y de estar incluyendo recuerdos y no quiero que me vayan a decir que no se quede lo que voy a usar hay que reivindicar por lo que pasa es muy importante bueno pues voy a acceder la palabra a la negociación este el doctor Hernández Donny Woods para que cierre este acto y yo te diría que ya me lo sé un aplauso para esta mesa gracias un segundo para dar las gracias a todos los países que posible esta quinta edición del Fondo de Debate un año muy especial para nosotros Alejandro y Huesco que cumplimos nuestro décimo aniversario gracias a las autoridades que nos acompañan esta tarde en lugar de diputados del Congreso de los grupos parlamentarios popular del Partido Socialista de Ciudadanos del Congreso y también de la Asamblea de Madrid también representantes del Ayuntamiento y del Senado de la Red Madrileña de Municipios por la Familia y también muy especialmente a nuestro querido José María de Risardi y su gran equipo de SPS que son patrocinadores de este evento gracias a nuestros primas colaboradoras que nos ayudan a darles y especialmente a Bandia por acogernos esta tarde aquí en este magnífico auditorio en sus instalaciones gracias a nuestros ponentes que son realmente los verdaderos protagonistas de este acto de hoy a María a Marta Ana Mariola gracias Jordi David José María y como por supuesto muchísimas gracias querido Antonio por querer ser un año más conductor y el magnífico conductor y moderador de este acto cinco años ya Antonio vamos cumpliendo y los que quieran gracias gracias de verdad y muchísimas gracias a nuestros jóvenes voluntarios y por supuesto gracias a todos vosotros que sin duda vuestro apoyo y vuestra asistencia en el día de hoy ha hecho dar más visibilidad y mayor reconocimiento a la familia y al papel que está acuerda en nuestra sociedad a continuación nos invitamos a tomar un pequeño sencillo gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias